para todo público. www.elciudadano.gov.es Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Iniciamos con la revisión de los titulares. Inició la jornada de evaluación CERBACHILLER. Más de 20.200 pequeñas y medianas empresas se benefician con la entrega de créditos de BANECUADOR. Brigadas técnicas realizan una actualización de datos para labores mineras. Y en lo internacional, oficialmente, las FARC deja de ser un grupo armado. Iniciamos con el desarrollo de la información. El presidente de la República, Lenín Moreno, en el programa semanal El Gobierno Informa, invitó a los excandidatos presidenciales Cintia Viteri y Abdalá Bucarampuley a mantener un diálogo en torno a la problemática de las drogas y a trabajar de forma articulada con la Secretaría Técnica de Drogas. En el programa semanal El Gobierno Informa, el presidente de la República, Lenín Moreno, convocó a los excandidatos Cintia Viteri y Paco Moncayo para que se unan junto con la Secretaría Técnica de Drogas CETED en el combate contra este problema y revisar la tabla de sustancias estupefacientes, por cuanto en campaña ambos trataron el tema. He solicitado a la Secretaría Técnica de Drogas la revisión de las tablas y que para ello conforme un equipo técnico de trabajo que convoque a los candidatos presidenciales que hicieron propuestas sobre este tema. Invitamos muy afectuosamente a la doctora Cintia Viteri, al general Paco Moncayo y a todos quienes deseen incluir sus aportes para resolver este grave problema social. Los menciono a ellos porque hicieron énfasis en este tema durante la campaña. Viteri en su cuenta de Twitter escribió En respuesta a Lenín Moreno Las drogas arrancan a niños y jóvenes de los brazos de sus madres. Lo veo a diario. Si se trata de ayudarlos, aquí estoy. Mientras que Paco Moncayo manifestó que para este jueves prevé reunirse con la titular de la Secretaría Técnica de Drogas Lady Zúñiga. Al respecto, en su cuenta de Twitter escribió La invitación del presidente Lenín Moreno abre un debate nacional en el tema de seguridad. No podemos hablar de microtráfico si no hablamos de tráfico de drogas. Hay que cambiar el enfoque sobre la seguridad. Se necesita una política de seguridad que tenga visión estratégica para cambiar la realidad. No se trata de sacar a los militares a las calles. Cada organismo debe actuar en su campo de acción, policía, comisión de tránsito y ejército. La tabla no es la solución al problema del narcotráfico y seguridad. Si mi experiencia es útil para la seguridad del Estado, debo sumarme como debemos hacerlo todos. En su cuenta de Twitter, el jefe de Estado coincidió con la campaña para el combate contra las drogas que realiza la ONU con el EMA. Escucha primero. Se trata de dialogar con niños y jóvenes como el primer paso para ayudarles a crecer sanos y seguros. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. 40 días es el plazo fijado por el Gobierno Nacional para proceder con el pago de incentivos a jubilados cuyas solicitudes se encuentran debidamente validadas y su edad supere los 70 años o presenten algún tipo de discapacidad. Según el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, para esta primera etapa se encuentran calificados 15,424 expedientes. Para ello, dijo, se dispondrá 150 millones de dólares y además informó que en este grupo se encuentran incluidos exfuncionarios de distintas instituciones como el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Obras Públicas, entre otros. Sobre este tema, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, resaltó que los recursos para cubrir este pago provendrán de un crédito el cual se está gestionando con un organismo multilateral. Aclaró que esta solo es una primera etapa ya que el compromiso del Estado es cumplir con todas sus obligaciones. De la Torre aclaró que para poder cumplir la responsabilidad que se tiene con todos los jubilados del país se requieren de 730 millones de dólares adicionales, por lo que en esta primera etapa para la selección de los jubilados beneficiados se trabajó bajo un criterio de solidaridad. Vamos a entregar ya el pago completo de ese incentivo a quienes tengan 70 o más años y también a las personas que tengan condiciones de discapacidad o de invalidez, entendiendo que son el grupo más vulnerable. Así que estamos ya trabajando con el ministro Ledesma a efectos de que en un lapso no mayor a 30 o 40 días podamos ya iniciar el pago a esas personas. Y el pago que se va a proceder a dar, que es en aproximadamente el 10%, es un pago que es en relación a los procesos ya validados y aprobados de pago. Como Ministerio de Trabajo estamos por emitir un instructivo a todas las instituciones públicas para que tengan claramente una ruta a seguir y no haya ya confusiones. El número de expedientes ingresados son cerca de 15.424 expedientes que responden a los 808 millones. ¿Y de qué ministerios tenemos? Tenemos el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud son del Ministerio de Educación 16.613, el Ministerio de Salud 3.800, Fuerza Terrestre 312, Dirección General de Avisión Civil, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Fuerza Naval, Ministerio de Agricultura, Subsecretaría de Aguas y entre otras menores. Cambiamos de tema. Un reencuentro familiar después de 56 años fue posible gracias al trabajo ágil e incansable de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros, Dinased. Olga María fue abandonada por su madre a los dos años de edad, en manos de la familia González Castro en el sector Perucho, en Quito, quienes la acogieron como empleada doméstica y le brindaron todo lo necesario para salir adelante. La Policía Nacional, gracias al trabajo profesional que realiza la Dinased y a ese esfuerzo de búsqueda permanente, logra la ubicación de los familiares y de la señora. Hubo lágrimas y abrazos de hermanos que a pesar de tantos años de ausencia, lo único que hoy desean es conocerse, conversar y llevarse bien. Francamente, yo desde muchos años atrás yo vengo buscándoles a mi familia, a mi madre. Bueno, había personas que me decían que vivían en tal parte, en tal parte y total, usted sabe que con apellidos distintos uno no puede ubicarse. Orgulloso de haber encontrado a mi hermana, que tal vez de corazón les digo, tenía una duda, pero viéndole, es el retrato de mi madre. Después del encuentro, Olga fue junto con sus hermanos a conocer al resto de la familia en Santo Domingo de los Áchilas. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros. Al regresar, les comentaremos sobre los créditos que ha entregado Banecuador. Inicio de Espacio Promocional El diálogo es importante para ponernos de acuerdo. Todos somos parte fundamental del Proyecto Ecuador porque queremos un país mejor. Te extendemos la mano en este diálogo nacional. Es tiempo de vivir en paz. Si queremos igualdad, justicia e inclusión, el primer paso es sin duda alguna el diálogo. Seamos mejores seres humanos, dispuestos a ceder. Eso significará que nos convirtamos en ese Ecuador que todos deseamos. Tomemos juntos el limón del Ecuador. La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador. Se testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza. La llegada de las ballenas gorobadas que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manaví y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com.es y adquiere tus paquetes. Viaja seguro con operadoras autorizadas y embarcaciones seguras. Viaja primero Ecuador Fin de espacio promocional Gracias por continuar informándose con nosotros. Ahora les contamos que esta mañana el Ministerio de Salud entregó un reconocimiento a los restaurantes que se suman a la estrategia Promotores de Salud, cuyo propósito es brindar a sus clientes opciones saludables. El reconocimiento de responsabilidad nutricional de los restaurantes y cafeterías que están colaborando con generar mejores hábitos y condiciones de vida para nuestra gente. Estos espacios de estos restaurantes se transforman en espacios que potencian las prácticas saludables. Son restaurantes y cafeterías comprometidos con el cuidado de la salud. Tenemos que trabajar mancomunadamente para tratar de disminuir estas enfermedades. Y realmente las dos cosas más fáciles que podemos hacer en nuestra vida para cambiar y para disminuir el riesgo son la actividad física incorporada a nuestra vida diaria y el cambio en los hábitos de vida. Esta iniciativa, por la que agradezco enormemente a ustedes dueños de restaurantes de haber aceptado la invitación y el reto del Ministerio de Salud, mejora notablemente la calidad de vida de todos. Esperamos que ya no sean 12, que sean muchísimos más. Eso implica que cuando salgamos a comer nos van a ofrecer agua, nos van a ofrecer frutas, verduras, van a intercambiar el postre, no vamos a tener azúcares añadidos. Y eso realmente va a ser un cambio. Y en 14 meses de gestión, BAN Ecuador ha entregado cerca de 47 millones de dólares en créditos a más de 1.200 pequeñas y medianas empresas a nivel nacional. El objetivo de la banca pública es acompañar financieramente a estas unidades productivas que contribuyen al desarrollo del país. Generar empleo y aportar al cambio de la matriz productiva es posible con el crédito para pequeñas y medianas empresas pymes de la banca pública BAN Ecuador. El objetivo del banco es ayudar al pequeño y mediano productor, no solamente en el rubro rosas, también en el otro en ganadería, para producción de leche, para los cultivos de ciclo corto. Eso es importante, de que nos atiendan y nos ayuden. En la parte social, nosotros damos empleo también aquí a los vecinos, a los del barrio, a la gente del barrio, a la gente que nos rodea aquí, a la que muchas veces no tiene cómo satisfacer sus necesidades, nosotros aportamos a solucionar sus problemas. El crédito pymes está dirigido a las unidades productivas individuales, familiares y empresariales, y a las unidades económicas populares obligadas a llevar contabilidad y cuyas ventas anuales superen los 100 mil dólares. Invertí en materia prima y algunas maquinitas que me hacían falta para certificar un poquito más la microempresa que estamos trabajando. Nosotros tenemos una producción más o menos de 2 mil fundas solamente en maní en pasta y salprieta son de 300 a 500 fundas semanales, así mismo con el maní quebrado de 300 a 500 fundas semanales y el tamarindo, que también tenemos nuestra comercialización o que también tenemos nuestro registro sanitario, lo consumimos casi mil fundas por semana. Desde el 9 de mayo del 2016 hasta el 26 de junio de 2017, Ban Ecuador ha beneficiado a más de 1,243 pequeñas y medianas empresas a través del crédito Pymes, con cerca de 47 millones de dólares entregados a nivel nacional. De esta manera, el crédito que entrega la entidad financiera a las Pymes contribuye a la consolidación de cadenas de valor, a la generación o mantenimiento de fuentes de trabajo y a la industrialización de materias primas que ahora cuentan con valor agregado. Nuestros procesos de manufactura son bastante eficientes, lo cual nos permite también presentar un producto de altísima calidad al mercado. En este periodo hemos aprendido que básicamente la necesidad del crédito es importante porque llega en un momento o llegó en un momento en que en realidad lo requeríamos. Nos permitió generar fuentes de trabajo, nos permitió generar infraestructura, plantaciones, hectáreas, nos ha permitido ahora generar fuentes de trabajo, no solo para nosotros como grupo familiar, sino también para toda la población que trabaja en esta finca. Este tipo de crédito aporta al objetivo de Banecuador para participar en la lógica económica, social y cultural del país. Revisamos otros temas. Brigadas técnicas visitan las labores mineras en todo el país con el objetivo de actualizar información sobre la actividad para continuar con la formalización del sector por parte del Ministerio de Minería y otras entidades públicas. El Gobierno Nacional cumple con su propuesta de diálogo y puertas abiertas con todos los sectores productivos del país. Por ello, equipos técnicos distribuidos en 33 brigadas del Ministerio de Minería, de la Agencia de Regulación y Control Minero y del Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico visitan las labores mineras en todo el país para actualizar la información sobre la actividad y continuar con la formalización de este sector. Tito Maldonado, minero artesanal en el sector de Santa Marta, Cantón Ponce Enríquez de la provincia de la Azuay, lleva en esta actividad más de 20 años y confía en que podrá regularizar su trabajo luego de actualizar sus datos. En otro lugar de esa zona, Sergio Malo extraía oro de su pequeña mina artesanal en la que trabajan ocho personas de lunes a viernes en jornadas de cuatro a seis horas. Al final de la visita dijo que apoya el desarrollo de la minería responsable que fomente beneficios al sector y a los habitantes del lugar. Las brigadas técnicas actualizarán información sobre las labores mineras para identificar los tipos de minería, ubicación, infraestructura y demás datos relevantes sobre la actividad en todo el Ecuador. Los equipos técnicos han visitado las provincias de Azuay, El Oro, Loja, Zamora-Chinchipe, Morona-Santiago, Esmeraldas y Sucumbíos. La formalización de la minería artesanal será un paso importante y un respaldo del gobierno nacional para fortalecer a este sector productivo que mueve la economía del país. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Inició la jornada de evaluación CER Bachiller. Carby Sánchez, director de Ineval, institución encargada de aplicar esta prueba, brindó una rueda de prensa para informar detalles de este proceso. El primer día de ser bachillera está siendo todo un éxito. Tenemos 533 colegios en toda la zona sierra que han estado aplicando durante toda la mañana. Solo un colegio no pudo aplicar, fue un colegio virtual. No tenía listas todas las máquinas y a todos los sustentantes al mismo tiempo. Entonces decidimos reprogramarle porque no comenzó a tiempo y el aplicativo se cerró. Todos tienen una asistencia casi del 100% en todos los colegios y en este momento los primeros 7 mil alumnos ya acabaron de rendir las pruebas. Tenemos en todos los colegios en este momento más de 5 mil docentes colaborando. ¿Por qué tantos? Bueno, entre observadores, aplicadores, los que ayudan a los laboratorios. el día de hoy tenemos previsto evaluar a más de 30 mil estudiantes. Amfibios creídos extintos se reproducen en Ecuador. Luego de la recuperación de 43 individuos del jambato negro de Páramo en el 2016, una pareja de la especie reprodujo 500 huevos. Ecuador es el lugar de una de las noticias más importantes para el mundo científico. La rana jambato negro de Páramo, redescubierta en abril de 2016, se reprodujo luego de 28 años de creerse extinta. Este hecho se suscitó en el centro Jambatu, un lugar de investigación y conservación de anfibios ubicado en el Valle de los Chillos, al suroriente de la ciudad de Quito. A este sitio llegó el ministro de Ambiente Tarcicio Granizo para presenciar este evento de conservación que ha sido posible gracias al trabajo de sus investigadores y al aporte realizado por el Ministerio para el Equipamiento de Tecnología de Última Generación en Laboratorios y Ranarios. Este es el tipo de cuestiones que queremos hacer en este país en los temas ambientales, es decir, cómo vinculamos la conservación de los hábitats con la investigación y con el tema productivo. Y yo creo que el centro Jambatu lo está logrando con este proyecto de conservación de anfibios y recursos genéticos. Luego de la recuperación de 43 individuos de Jambato Negro de Páramo en 2016, una pareja de esta especie reprodujo 500 huevos que se encuentran en crecimiento en el centro. Lugar que cuenta con un banco de vida en el que hasta el momento se alberga pieles, moléculas, germoplasma y otros elementos bióticos de las 186 especies de anfibios en amenaza de extinción en el país. Y el reencontrar al Jambato en un lugar recóndido en la provincia de Cotopaxi fue realmente un milagro. Y bueno, ha pasado exactamente ya un año y dos meses de este hallazgo y tenemos los primeros resultados, los primeros, la primera apuesta de este animal icónico. Ecuador alberga en su territorio tres veces más especies por kilómetro cuadrado que Colombia y veintiún veces más que Brasil. La destrucción de su hábitat, la contaminación y el cambio climático son las principales amenazas para estas especies. Frente a eso, la investigación académica y el desarrollo de prácticas de conservación son las acciones más importantes para la protección de la biodiversidad. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Y con esta excelente noticia nos vamos a una nueva pausa, pero quédese con nosotros al regresar les comentaremos las noticias internacionales. Inicio de espacio promocional. Tu plan siempre es crecer. Baños para mí es un lugar energético. Tenemos el volcán, las aguas medicinales, las cascadas, un clima primaveral. Yo le tengo mucho amor a mi trabajo. Tenía siete añitos y le ayudaba a mi madrina a lavar los vasitos. Los zambateños y todos los turistas vienen y se toman ese juguito. Vivir en baños es lo más mágico y hermoso. He tenido la oportunidad de trabajar como un guía de deportes, de aventuras. Aquí disfruto con amigos de todo el mundo y cuando se van se llevan un pedacito de este lugar. nosotros primero queremos demostrar que la salud y el bienestar no está en el lujo ni en gastar miles de dólares sino en volver a la naturaleza. El tema de comunicación es muy importante, tanto WhatsApp, las redes sociales. Aquí en baños nos conectamos con el mundo y a la vez nos alejamos del mundo. Se dan con mi negocio porque ven en redes sociales. La ventaja de estar en internet es hacer conocer a todo el mundo. Mis jugos les da ánimo, les fortalece, les cura. Vengan y yo les doy hasta para que saquen ti, Jesus. Me ayuda a estar más cerca de las personas con las que quieren tener información sobre el trabajo que yo hago, vivir en naturaleza y al mismo tiempo estamos conectados con el mundo. El internet para nosotros es básico, es una herramienta de trabajo especialmente del extranjero, las reservas, las preguntas. Baños es una ciudad para la vida. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. ¿Y tú qué planes tienes con CNT? Fin de Espacio Promocional. Gracias por continuar informándose con nosotros en el ámbito internacional. Les contamos que en Venezuela el presidente Nicolás Maduro denuncia el lanzamiento de granadas desde un helicóptero a la sede del Tribunal de Justicia. Mientras que en Colombia las FARC desaparece oficialmente como grupo armado. Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. El presidente de Venezuela Nicolás Maduro denunció el martes que desde un helicóptero policial se lanzaron dos granadas contra la sede del máximo Tribunal de Justicia en Caracas. Dispararon desde el helicóptero contra oficinas del Tribunal Supremo y luego sobrevolaron sobre el edificio del Ministerio del Interior. El presidente Maduro no reportó heridos y confirmó que una de las granadas no explotó. y tengan la seguridad que más temprano que tarde vamos a capturar el helicóptero y a los que han hecho este ataque terrorista armado contra las instituciones del país. El mandatario exigió a la opositora Mesa de la Unidad Democrática que condene el hecho de violencia eminentemente golpista mientras que el Ministerio de Comunicación dio detalles sobre el ataque. Un ataque armado desde un helicóptero del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas El presidente aseguró que el helicóptero era conducido por un hombre que fue piloto de su exministro de Interior y Justicia Miguel Rodríguez Torres un general retirado que se ha distanciado del gobierno a quien el mandatario vincula con un supuesto plan de golpe de Estado en su contra. La guerrilla colombiana de las FARC la más antigua de América Latina desaparece oficialmente como grupo armado. Un acto simbólico de entrega de las armas en Mesetas municipio del departamento del Meta en el centro del país uno de sus antiguos bastiones ha servido para cerrar más de medio siglo de conflicto. Hoy 27 de junio para mí y creo que para la inmensa mayoría de los colombianos es un día es un día muy especial un día que jamás olvidaremos el día en que las armas se cambiaron por las palabras. El líder guerrillero Rodrigo Rodrigo Londoño alias Timoleón Jiménez Timoshenko ha dicho que las FARC continuarán existiendo pero como un movimiento de carácter legal y democrático. Adiós a las armas adiós a la guerra bienvenida la paz. Este acto no supone el fin de la violencia en Colombia todavía siguen activos algunos grupos disidentes de las propias FARC también otra guerrilla la del ejército de liberación nacional sin olvidar diversas organizaciones criminales muchas vinculadas al tráfico de drogas. Aniversario con sabor a derrota para el autodenominado Estado Islámico EI el autoproclamado califato de ley cumple este jueves tres años y aunque los yihadistas conservan la capacidad de expandir su ideología pierden terreno a pasos agigantados en sus principales bastiones de Irak y Siria. Las inminentes caídas de Mosul en Irak y Raq en Siria tendrían un gran impacto en la estructura de la organización pero no supondrían su desaparición definitiva según varios expertos en la materia. En Mosul ha comenzado la cuenta atrás para la expulsión definitiva de los yihadistas que continúan atrincherados en la zona histórica de la ciudad en la mitad oeste a manos de la ofensiva liderada por las fuerzas iraquíes y apoyada por la coalición internacional comandada por Estados Unidos. En Raqq las fuerzas de Siria democrática alianza armada liderada por milicias kurdas y apoyada por fuerzas estadounidenses han lanzado la batalla final para liberar la zona. Familiares del periodista mexicano Salvador Adame exigieron el martes que se investigue su trabajo como posible móvil de su asesinato y rechazaron que tuviera nexos con el crimen organizado. Ya basta de familias desamparadas de hijos huérfanos y de tanto dolor que queda impune debido a las deficiencias de las labores de investigación de nuestras autoridades. La fiscalía basa su hipótesis en la declaración de un delincuente detenido que afirma que el periodista fue mandado a asesinar por un jefe delincuencial por problemas personales. Una reportera de la región dijo a la AFP bajo anonimato que el comunicador investigaba una gasolinera con probables fondos del crimen organizado en colusión con autoridades. Me duele saber que esto no va a parar que puede ser algún otro y que otra familia como ahora nosotros podría pasar por el dolor tan grande que estamos pasando. El periodista de 44 años dueño de un canal local de televisión fue secuestrado en mayo en el estado de Michoacán. Su cuerpo calcinado fue encontrado por las autoridades. Es el sexto reportero asesinado en 2017 en México. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero ciudadano. Mi nombre es Luis Andrade. Hasta aquí las noticias. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.